¿Ve? Dice que la quiere con toda su alma. ¿Por qué no le ponen una camita en su cuarto? Ah, sí, mirá que viene esa camita. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Vuelve mi cuarto! ¡El tuco! ¡No! ¡Ah, no! ¿Con qué? ¿Con forceps? No, es imposible. Ah, no, si cuentan con mi buena voluntad, están arreglados. Bueno, chévere, también. No quiero hablar más del asunto. ¿Qué esperamos ahora? No mandé cambiarse. Bastante me deprime comer los ravioles que hace esta como para encima aguantar baila en camisetas. Habla bajo. A vos tampoco te gustan los ravioles que hace esta ni el tuco, pero con tal de la garra. Los ravioles salieron durísimos. No sé, será por el agua mineral, digo, esa burbujita de gas, digo yo, no sé. Esta tupida fue incapaz de pedir agua mineral sin gas. ¿Y yo qué sabía? Ah, nunca sabe nada. Pero eso no es todo. Se me quemó el tuco. ¿Qué se queda? ¡La casa! Dejó la nena sola la puerta abierta y se fue. ¿Se fue de tu casa? ¿Y ahora te preocupás? Yo sabía que esa serpiente iba a pensar lo peor. ¡Nadie la echó!